Así es, estamos, a nada, el estudio nuestro está ahí, pero aquí están los camerinos de la banda, este, mira, Alejandra Espinosa, a veces hay gente que se maquilla en braguita, en sujetador, no sabe que venimos. Alejandra! ¿Puedo pasar? Voy con cámara, eh. No, estoy encurada. Ay, encuero entera, no mentira. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? ¿Nerviosa? Sí, sí, un poquito, siempre nerviosa. No tanto como el año pasado. El año pasado me dio un medio ataque de nervios y este año estoy nerviosa, pero ya cuando estoy ahí a punto de salir me dan más. ¿Qué ritual? ¿Tienes algún ritual? Sí, orar antes de salir. Estoy esperando que llegue mi esposo y mi niño para hacerlo. ¿Tú niño hace un papel importante? Sí, siempre. El año pasado hicimos exactamente lo mismo. Llegaron los dos, estaba más chiquito Mateo, pero orar, orar, para mí es bien importante. Llevan ensayos, que la gente no sabe, es el primero que se hace live, llevan ensayando tres días. Ayer estaba, creo que era ayer que estaba tu hijo y estaba todo el mundo. ¿Cómo es eso de que tu hijo te vea? O sea, ¿cómo es eso ese niño que te vea ahí y aplaude y todo? A él le encanta, le fascina la música. Ayer estaba ahí disfrutándoselo. Fíjate que yo le dije a su nanny, porque mi esposo estaba en Nueva York, le digo a la nanny, ven, dale un ratito para ver si no se aburre. Y no, no se aburrió, no se fueron hasta que no, o sea, hasta el final del ensayo. Yo le digo a mí, no me gusta mucho. Contento, le gusta mucho la música. Y bueno, es que el show está espectacular. Dejen que lo vean, porque no hay ni a cuál irle, de verdad. Yo le voy a poner a esto un poquito de sal y pimienta. Escucha ahora, ¿te vas a cambiar de ropa? No, así voy a salir, ¿no te gusta mi look? Pues la verdad, no, tú bienes. ¿Pero te vas a poner algún... puedo observar? A ver, dale. Dale. ¡Husma! Oh my God. ¿Qué? ¿No te gusta? Halloween llegó ya, ¿o qué? Pues sí, es mañana, ¿qué no? ¿Y este se vas a poner? ¿No te gusta? Está chulo. Tengo varias opciones. ¿Cuál me escogerías? Este lo veo como de la reina Morticia. Ay, ya me lo cargué. ¿No te lo puedes poner? No pasa nada. Ay, este, este. ¿Qué va a salir, muchachos? Bueno, yo creo que... Bueno. En exclusiva, para Sal y Pimienta, este va a ser el opening de Alejandra, así que no se lo pueden perder. No se lo pueden perder porque va a estar buenísimo. De verdad que los chicos súper talentosos, los jueces, no sé si pudieron verlos ya también, vienen con todo. ¿Vienen con todo? Con todo. Sí, esto voy a... Esto, nada más porque tú me estás diciendo, ¿ok? Así, sin nada bajo.